Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Los bares y restaurantes donde ocurrieron hechos de sangre en los últimos días en Celaya, quedaron clausurados por un periodo de 30 días. Claudia Ramírez Ancén, encargada de despacho de la Dirección de Fiscalización, explicó que Bar El Perico Azul, Bar El Peregrino, Bar La Chula y un modelorama fueron clausurados tras los ataques y asesinatos cometidos dentro de los establecimientos. Cada uno de los restaurantes bar recibieron una multa de 25 a 75 humas, es decir, de 2.150 pesos a 6.000. La próxima semana la Auditoría Superior del Estado determinará si se realiza o no una auditoría al Gobierno Municipal de Guanajuato que encabeza a Alejandro Navarro Saldaña por presunto desvío de recursos en el uso de las momias de Guanajuato. Fue el pasado 23 de enero cuando la exdirectora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, junto con unos 20 ciudadanos, promovieron la denuncia de investigación. Pérez Salazar mencionó que en caso de que se apruebe realizar la auditoría, esta no afectaría la solución de deuda que busca Navarro por 66 millones de pesos para la construcción del nuevo Museo de las Momias. En los caminos de terracería y los baldíos que comunican a la comunidad de Lagunillas y al relleno sanitario con la carretera León-Lagos de Moreno, durante los últimos tres días de manera consecutiva, se han hecho los hallazgos de los cuerpos de cuatro personas asesinadas. El hallazgo más reciente fue reportado a las 11.30 de la mañana de este lunes en un predio baldío ubicado en la comunidad de Lagunillas. Elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de patrullaje cuando se encontraron un montículo de neumáticos, ya que a menos de 100 metros de este lugar, horas antes, habían encontrado un cuerpo con huellas de violencia. Hasta el momento se desconoce el motivo de los asesinatos y será la Fiscalía del Estado la que se encargará de esclarecer los hechos en donde se desconocen datos sobre los presuntos responsables. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.